Amada, poderosa y victoriosa presencia de Dios, yo soy en mí, mi amado Santo Cristo propio. Ángeles protectores y gran hueste de maestros ascendidos, flameen en, a través y alrededor mío ahora, vuestro todopoderoso tubo de sustancia luz cósmica, a través del cual nada que sea creación humana puede posiblemente pasar. Que este tubo de luz sea una protección invencible para mí y para mi mundo, y que sea un manto maestro ascendido de invisibilidad e invulnerabilidad para todo lo que nos sea de la luz. Que este tubo de luz sea también un irresistible magneto en mi mundo para atraer a mí, constante, visible y tangiblemente a mis manos, y uso la ilimitada abundancia de recursos espirituales y materiales y de toda cosa buena que yo requiera para realizar el plan divino de mi corriente de vida tan pronto sea posible. Que este tubo de luz me ayude a sostener mi atención en la fuente de mi vida, mi propia presencia yo soy, permitiéndome ser un canal claro y perfecto para que su bien de toda descripción fluya en, a través y alrededor mío, y de toda vida que yo contacte por toquera que yo soy, conscientemente acepto esto hecho, ahora mismo con todo el poder. Amén. 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 con un alineamiento profundo, claro y coherente que os permita activar un reconocimiento desde el ser de la capacidad que tenéis para manifestar vuestros sueños, deseos y anhelos. La experiencia de la creatividad es una entrada en lo misterioso, la técnica, la experiencia y el conocimiento simplemente son herramientas, la clave está en abandonarse a la energía que estimula el nacimiento de todas las cosas, esta energía no tiene forma ni estructura y aún así todas las formas y estructuras surgen en ella, eso es la creatividad, una energía que no posee barreras, no importa que aspecto en particular tome vuestra creatividad, puede consistir en pintar o cantar, en hacer un jardín o preparar una comida, el verdadero asunto consiste en estar abierto a lo que quiere expresarse a través de vosotros, recordad, no poseéis vuestras creaciones, vuestras creaciones, no os pertenecen, la verdadera creatividad surge de la unión con lo divino, con lo místico y lo desconocido, entonces ambas cosas son un gozo un gozo para el creador y una bendición para los demás, la creatividad es la cualidad que ponéis en la actividad que os encontréis realizando, es una actitud, un enfoque interior, como miráis las cosas, no todo el mundo puede ser pintor, tampoco hay necesidad, si todo el mundo se convirtiera en pintor, el mundo sería muy feo y sería difícil vivir, no todo el mundo puede ser bailarín, tampoco hay necesidad, sin embargo, todo el mundo puede ser creativo, hagáis lo que hagáis, si lo hacéis gozosamente, si lo hacéis amorosamente, si el acto de hacerlo no es puramente económico, entonces es creativo, si eso hace que se origine algo en vuestro interior, si os impulsa a crecer, es espiritual, es creativo y es divino, cuando os volvéis más divino, a medida que os volvéis más creativo, todos los procesos se expanden y os conectáis con la abundancia y la prosperidad, entonces vuestra creatividad llega a un nivel más elevado, cuando toda vuestra existencia se vuelve creativa, vuestra vida se vuelve creativa, vuestra vida se torna en una experiencia de Dios, así es que el Creador ha expresado todos los procesos, todo cuanto es, existe y se manifiesta en la experiencia de vida, así que amad aquello que hagáis, meditad vuestra experiencia de vida y vivir desde el disfrute, para que esa creatividad se exprese y podáis conectar esa abundancia en cada aspecto de vuestro ser, mi nombre en vuestro plano, mí, ca, es, soy una conciencia angelical, mi misión desde planos superiores, generar estados de unificación para conectar el disfrute en todo cuanto es y existe en el camino y en cada proceso de luz, en cada ser y en cada expresión, dejo una luz naranja a nivel de vuestro cuerpo físico y campo áurico, activando la armonía, la creatividad y la expansión, así debe ser.